Nuestro cliente nos ha solicitado que le hagamos una parrilla personalizada con una medida que él ya tenía construida en su casa y nos ha pedido que esta parrilla tenga caja china que tenga varios detalles que todo parrillero quisiera tener como por ejemplo, estilos de parrilla parrilla en ángulo, parrilla en varilla nos ha pedido también que le hagamos un accesorio en plancha para que pueda hacer también cocciones aquí en la plancha y además esta parrilla tiene un accesorio muy especial que lo hicimos anteriormente en otro video, en otra parrilla que era básicamente colocarle las espadas para que el cliente pueda efectivamente hacer sus carnes al estilo brasilero así como trabajan en Brasil poner unas picañas, poner unos vegetales ahí mientras se va haciendo la caja china vamos a mostrarles también que este proyecto incluye la caja china a diferencia del video pasado que les mostré era solamente parrilla este proyecto es una caja china que incluye una rejilla baja, una rejilla alta incluye también una bandeja de jugos y por acá vamos a encontrar también un cañito que es el de fuego que va por la parte de abajo una puerta muy elegante, muy eficiente les quiero resaltar, estas puertas que nosotros fabricamos son totalmente herméticas por aquí no se espuga el calor quiero mostrarles un detalle más para que después nos digan que estos productos los van a encontrar por ahí es muy difícil, quizás hay mucha imitación es verdad, eso sí hay mucha imitación de este producto pero quiero mostrarles estos detalles nosotros hacemos un sistema donde el vidrio va presionado es un vidrio especial para que el calor no se espugue es decir, que nuestras cajas chinas efectivamente son herméticas al 100% aquí le hemos incluido un termómetro digital un termómetro, perdón, no digital un termómetro para que puedas controlar la temperatura de la cocción interna y todos los accesorios adentro de la caja china que también está incluido este cliente además nos ha solicitado también que tenga cajones para poder guardar el carbón para guardar los utensilios para guardar ahí todas las cosas que el parrillero utiliza sus guantes, por ejemplo su auto fire un proyecto muy bonito muy simpático completo una parrilla con sistema de elevación además, este cliente también nos ha solicitado una cocinita porque quiere al mismo tiempo al costado de su parrilla preparar cocciones en wok y miren lo que tenemos por acá miren esa belleza una cocinita hermosa, elegante incluso tiene acá su cenicero es decir, para la grasa para la ceniza y este detalle especial que hace que nosotros al momento de no utilizarlo lo podamos colocar y lo podamos guardar obviamente con su protección vamos a colocar acá la la planchita que es un accesorio de esta parrilla al mismo tiempo vamos a encontrar también un bracero un leñero ¿para qué? para que este cliente al momento de cocinar pueda hacer brasa y pueda pasar la brasa a la zona de parrilla y para eso también tenemos acá los accesorios como atizador y como palita para que el cliente pueda recoger la brasa y acomodar con el atizador un proyecto completo un proyecto muy bonito para las personas apasionadas para los aficionados para los que quieren realmente sorprender en casa con los equipos y con los asados que van a hacer ahí dentro si tú tienes un proyecto en mente y quieres cotizar con nosotros te voy a dejar en la descripción de este video nuestro número de contacto para que entres en comunicación con un asesor y podamos brindarte todos los detalles nosotros hacemos todo tipo de proyecto en acero inoxidable así que ya sabes muchas gracias y nos vemos en otro próximo video chao chau chau